Nosotros hoy estamos reunidos, o sea, hicimos esta manifestación en protesta de lo que es la notificación de la ARSAN, que todo el mundo está enterado, ¿verdad? Todo el mundo ha recibido ese tema que dice que el agua que hoy provee la guatería Niño Milagroso es correcta, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Pero nosotros, o sea, los usuarios de esa guatería hoy están descontentos con esto, y esto se puede demostrar, ¿verdad? Y esto se puede ver, nosotros pedimos que la gente de la ARSAN se manifieste y diga, nosotros vamos a irnos a hacer una prueba, y queremos estar en esa prueba como en el año 2017, cuando ellos vinieron acá e hicieron la prueba y la calidad, lo que es el tema de la presión de agua y todo lo demás era incorrecta, ¿verdad? Entonces, esta nota, esta certificación de nuevo, a nosotros nos golpeó bastante y sinceramente no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Hoy el usuario no bebe esa agua, ¿verdad? No es porque no quiere, no es porque no le gusta, no, es porque sabe que le va a hacer daño. Nosotros pedimos hoy que la SAT llegue hasta todos los barrios donde hoy están explotados por esta guatería. Nosotros exigimos a la ARSAN que vengan a hacer otra vez pruebas, pedimos a través de ustedes, ¿verdad? Que esta gente de ARSAN vengan, nos llamen a nosotros y nos digan, bueno, señores, vamos a hacer una prueba en tal, tal parte, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a ver esa prueba. Nosotros sabemos de la calidad del agua, pedimos que se elimine la jurisdicción del aguatería Niño Milagroso, exigimos que el usuario tenga la posibilidad de elegir el aguatera que nosotros queremos tomar. Son 1.500 familias hoy que están afectadas, son 1.500 familias. Son 4 o 5 barrios aproximadamente que están, son 4 o 5 barrios que están afectados. Entonces, pedimos nosotros a las autoridades, al intendente, al gobernador, a los diputados, por favor, solicitamos a través de ellos que sean escuchados, o sea, a través del presidente de la ARSAN y la SAT. Acá hay muchísima gente que va hasta la SNP para cargar agua para tomar. Eso se ve, eso se sabe. Gracias. 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 Gracias.